velocidad fuerza agilidad y resistencia son algunas de las capacidades físicas que los estudiantes tienen la posibilidad de mejorar en los entrenamientos físicos que realizamos en la institución el departamento de bienestar tiene diferentes selecciones deportivas que representan a la institución en eventos inter universitarios en la ciudad de bogotá baloncesto futsalam voleibol acondicionamiento físico zumba y yoga son algunas actividades que el estudiante tiene la posibilidad de participar el objetivo es permitir que el estudiante reduzca sus niveles de estrés por actividades académicas que tenga un buen aprovechamiento del tiempo libre y pues que mejore su condición de salud